Bienvenidos a la cosa que podrían pasar en SmackDown 24 de Diciembre del año 2021. Estamos a víspera de la Navidad y claramente vamos a vivir una experiencia de SmackDown una vez más en estas fechas. Antes de comenzar te invito a que puedas activar la campanita de notificaciones y también que puedas dejar tu gran like en este video para que no te pierdas ningún contenido dentro de este canal. Sin nada más que decir, vamos a comenzar. Número 1. Sami Zayn gana la lucha del Ganglet Match. La semana pasada hemos visto de cómo Aaron Pearce le dijo a Sami Zayn que iba a haber una Ganglet Match en el cual el ganador tendría una oportunidad por el campeonato intercontinental. Y hay que mencionar que el campeonato intercontinental viene siendo el título más irrelevante de lo que tenemos en todo 2021. Nakamura lo convirtió en un título perdido, un título de adorno, un título que solamente lo lleva como si fuera una correa o un pantalón. Nakamura ha convertido el título intercontinental como el peor de todos. En todo 2021. Pero vamos hablando de que este Ganglet Match le va a dar una oportunidad a alguna superestrella. Creo que el más posible que pueda ganar en esta lucha es Sami Zayn. Por varias razones. A Sami Zayn le han quitado una oportunidad por el campeonato universal. Está a punto de ir a la renovación con WWE. Y además la historia en el cual te vende los viernes por la noche te menciona más la insinuación de que Sami Zayn va a conseguir el campeonato intercontinental o le van a dar algo para que pueda conformarse. Por ende, Sami Zayn va a lograr ganar en esta lucha de la Ganglet Match y espero yo de que Sami pueda conseguir el campeonato intercontinental contra Shinsuke Nakamura. Número 2 Charlotte Flair contra Toni Storm por el campeonato femenino de SmackDown Esta noche vamos a ver un combate por el campeonato femenino y la verdad no me entusiasma mucho. Charlotte Flair y Toni Storm ya se han enfrentado hace un par de semanas y claramente terminó con una victoria de parte de Toni Storm por descalificación. Las dos son buenas en el cuadrilátero pero si WWE no le da tanta cabida creo que no va a haber ningún tipo de cambio titular. Por el momento siento de que Charlotte Flair va a retener el campeonato femenino ya sea por alguna manera como un roulope o una descalificación. En parte también siento de que puede haber una revancha para el día 1 en el cual ambas se enfrenten pero aún así Charlotte Flair llegaría todavía hasta Royal Rumble como la campeona femenina. Número 3 Drew McIntyre y el New Day contra The Usos y Maracan Moogs Una lucha de 3 contra 3 no se sabe qué estipulación le van a dar pero la verdad no me entusiasma mucho este combate. Los 6 luchadores tienen historias pero en realidad a nadie le importa creo que este combate en SmackDown no le llama la atención para nadie. Número 4 Anuncia la estipulación para la lucha entre Brock Lesnar contra Roman Reigns para el día 1 Tras el acontecimiento que vimos con Paul Heyman posiblemente para esta noche WWE posiblemente pueda anunciar una estipulación para este combate en el cual se van a enfrentar Lesnar contra Roman Reigns para el día 1 seguramente va a ser una lucha Street Fight o una lucha Force con Anywhere hay muchas posibilidades de ver qué estipulación podrían poner dentro de este combate y bueno amigos díganme aquí en los comentarios qué opinan acerca de todo esto qué estipulación creen que le van a dar a Brock Lesnar y Roman Reigns para el día 1 comentenmelo aquí abajo en los comentarios y los estaré leyendo conmigo será hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!